Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a R.R. Bytes, breves encuentros con la colección del Museo de Arte Mariana Kisner Beach. Mi nombre es Fernanda Ramírez y yo formo parte del Departamento de Español en la Facultad de Lenguas Modernas aquí en la Universidad de Kansas State University. El día de hoy me gustaría compartirles la obra Lighted Windows o Ventanas Iluminadas, una pintura al óleo del artista Albert Bloch, creada alrededor de 1953 a 1954. Albert Bloch fue considerado un modernista y expresionista estadounidense y fue el único artista de los Estados Unidos que formó parte del grupo The Blue Writer en Europa alrededor de 1911 a 1913. Ahora les voy a platicar un poco de la vida de Albert Bloch. Este artista nació en San Luis, Missouri en 1882. Sus padres eran inmigrantes. Su padre era de lo que actualmente conocemos como la República Checa y su madre era de Alemania. Albert tomó clases de arte extracurriculares durante la escuela secundaria y dejó la escuela a los 16 años para poder asistir a la Escuela de Bellas Artes de San Luis, que ahora forma parte de la Universidad de Washington. Alrededor de este tiempo comenzó a trabajar para el Mirror, que es una revista semanal publicada en San Luis, y aquí trabajó diseñando portadas, haciendo caricaturas, tiras cómicas y escritos. El editor del Mirror, William Reedy, al darse cuenta del talento de Albert, quiso ayudarlo a continuar su educación. Así que después de dos años en Nueva York, Bloch y su familia se mudaron a Europa con el apoyo de Reedy. Este editor lo apoyó con una paga mensual y Bloch continuó enviando artículos al Mirror. Bloch y su familia vivían en Múnich y en lugar de asistir a la Academia de Múnich, donde habría recibido una educación artística formal, Bloch quiso hacer las cosas de forma un poco diferente y entonces asistió a escuelas privadas, donde tomó clases de arte, y también iba a museos regularmente para estudiar las obras de una forma más autodidactamente. Un día al regresar de un viaje a París, Bloch encontró un catálogo de una exposición que ya había terminado de la Unión de Nuevos Artistas de Múnich. Y en este catálogo vio unas piezas que realmente lo emocionaron, ya que eran el trabajo de aquellos artistas que estaban experimentando con algunas de las cosas con las que Albert también estaba experimentando en ese momento. En pantalla puedes ver algunas de sus pinturas de este periodo. Como puedes ver, usa un estilo muy particular, un estilo bloquesco, como yo le llamo, pues los elementos que aparecen en sus pinturas parecen grandes bloques de color y de colores vibrantes, que es también aparte de su estilo. Bloch buscaba pintar elementos en colores que usualmente no se considerarían como sus colores naturales o como su color de origen. Así que se propuso conocer a algunos de estos artistas y terminó siendo amigo de Franz Marc y Wassily Kandinsky. Ambos artistas después de un tiempo invitaron a Bloch a participar en exposiciones con el grupo The Blue Rider. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y desafortunadamente el grupo se separó informalmente. Muchos de ellos se fueron a luchar a la guerra, pero Bloch y su familia se quedaron en Alemania y Bloch participó en varias exposiciones de artes importantes, así como algunas exposiciones individuales. Sin embargo, cuando la guerra terminó, las condiciones en Alemania no eran buenas y era tiempo de que Bloch regresara a los Estados Unidos. También necesitaba encontrar un nuevo apoyo financiero, ya que había perdido el apoyo de Reidy. Y en ese entonces había un coleccionista en Chicago que le había comprado varias de sus obras y se volvió un patrocinador. Al llegar a los Estados Unidos, su primer trabajo fue en el Instituto de Arte de Chicago. Dio clases allí durante un año y también tuvo una exposición muy exitosa en Nueva York. Sin embargo, fue en este momento que Bloch decidió que quería dejar de estar activo en el mercado del arte, ya que quería pasar tiempo expresando y pintando de la manera en que se sentía motivado a hacerlo y no tener que preocuparse por tratar de pintar para ventas de arte. Así que, al necesitar de otro trabajo, Bloch recibió una oferta para trabajar como profesor en la Universidad de Kansas en el Departamento de Pintura y Dibujo. Mientras estaba en Lawrence, dio clases de arte, así como conferencias de Historia del Arte. También trabajó con traducciones de obras de escritores alemanes mientras escribía su propio trabajo también. Organizó lecturas con los departamentos de idiomas y pintó. Alrededor de 1947 sufrió un infarto y se retiró de su cátedra, pero continuó pintando por poco más de una década y también logró publicar esos versos y escritos en los que había estado trabajando. Después de una larga enfermedad, Bloch falleció en 1961. Ahora me gustaría compartirles una cita de Albert Bloch. Pinto naturalezas muertas, paisajes y composiciones con figuras, como todos los demás. La única diferencia es que conmigo el resultado es ineludiblemente una completa espiritualización del objeto. Una fusión total de la materia con el espíritu, difuminando los residuos del objeto tangible. Así que echemos un vistazo a algunos de estos residuos que Bloch mencionó en su cita a través de la obra que estamos estudiando el día de hoy, Lighted Windows o Ventanas Iluminadas. Definitivamente se podría decir que esta obra es una composición de árboles, figuras y paisajes de edificios. Sin embargo, las cosas no se ven realistas y probablemente en lo que te centras primero es en el color. Como se puede ver, ya no están estos colores vibrantes muy característicos de los primeros años de la carrera de Bloch como pintor, sino que ahora se centra más en colores tierra. Y también vemos que utiliza veladuras con azules y blancos para crear esta espiritualidad que estaba buscando. Todos los objetos de la pintura también parecen estar compitiendo por ganar la misma atención por parte del espectador. Si miran los edificios de la parte de atrás, parece que se enciman los unos a los otros y también parece que se están moviendo hacia enfrente de la obra. Los árboles del centro también parecen ser personajes involucrados en cualquier situación que pueda estar sucediendo en la pieza. Y luego tenemos estas figuras. Bloch a menudo incluía en sus obras figuras encapuchadas y aquí podemos ver dos de ellas. Dos de ellas a la izquierda y una figura más a la derecha. Así que tomando esto en cuenta y pensando más en esta pieza, nos podemos hacer algunas preguntas. Podemos hablar de la luz. ¿Qué piensas de esa luz? ¿Qué hay de esa luz de las ventanas? ¿Piensas que es cálida, atractiva o piensas que viene de un lugar inalcanzable? También podemos hablar del cielo. ¿Piensas que es un cielo despejado o es un cielo amenazador? Y luego prestamos atención a estas figuras. ¿Qué puede estar sucediendo o no con ellas? ¿Qué crees que está pasando en esta situación? Bueno, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de dejarme compartir contigo Ventanas Iluminadas por Albert Bloch. Espero que te haya gustado esta presentación y también espero que te unas pronto en el siguiente Arbyte. Muchas gracias y hasta luego.